El deporte en este país quiere entrar lo más pronto posible a una supuesta normalidad. Andrés Quiñones nos dice ahora cuál es el plan de las grandes ligas. Así es, Dacelis. Consuma urgencia para que el impacto económico no sea lo profundo en lo que se está convirtiendo. Los dueños de los equipos de las grandes ligas están negociando con el sindicato de jugadores el regreso a las canchas lo más pronto posible. El punto álgido de la propuesta es la reducción salarial para algunos de los jugadores. Además de que versiones de prensa indican que hay unas superestrellas de este deporte que no quieren correr el riesgo de un contagio al coronavirus. Por lo que no están dispuestos a salir de sus casas. Claro está que el salario bajaría porque el número de partidos también desciende. Pasa de los 162 que tenía la temporada regular a 82 por equipo jugando por zonas. Es decir que se podrán enfrentar equipos de la Liga Nacional contra la Liga Americana que estén más cerca geográficamente. Los juegos serán a puerta cerrada y podrían disputarse en un mismo estadio más de un compromiso. Todo dependiendo de las autoridades sanitarias de las distintas ciudades que permitan jugar o no. La temporada de entrenamientos estaría comenzando ahora a mediados de junio. Y el Opening Day será pactado para el 4 de julio, día de la independencia estadounidense. Eso es todo de mi parte. Que tengan una bendecida noche. Gracias.